Señor, le saludo. La verdad que para mí es un gran privilegio compartir con una estrella internacional, querido por todos los dominicanos, el señor Willy Colón. Hermano, bienvenido a Quezqueya. Vaya, muchas gracias Luis. Aquí, en verdad, bien contento con la manera que resultó el show de esta noche. En verdad, no esperaba tanta gente y un club tan chévere y todo, todo, todo. Estamos bien contentos y bien agradecidos de la manera que nos recibieron acá. Qué bueno, maestro. De atrás para adelante, el término malote, aparte del disco, ¿existe otra motivación especial para ese calificativo? No sé. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Fue un apodito que me hicieron porque tocaba el trombón mal. ¿Y cómo se arregló el asunto entonces? Yo estoy trabajando con la administración de Michael Bloomberg, la alcaldía, y en verdad, por la comunidad latina, tratando de echar todo para adelante y dejar un buen ejemplo para todos los latinos, y los dominicanos y puertorriqueños en la ciudad. Creo que no debo abundar ese pasado nebuloso. Sí, ya la cosa ha cambiado y es diferente. Maestro del binomio, Héctor Lavoie, Willy Colón, Willy Colón, Rubén Place. ¿Cuál piensa usted que de esos dos binomios fue más exitoso? Bueno, yo creo que, en verdad, yo no estuviera aquí si no fuera por Héctor. Entonces, tenemos que empezar desde la fundación, desde el principio. Y yo diría que la más importante colaboración que yo he tenido es la de Héctor. Porque ese fue el tronco de donde después llegaron las oportunidades de Mon Rivera, Celia Cruz y Rubén Blitz. O sea, Rubén nos vio juntos en Panamá, pegados, y, you know, este, tocando La Murga y todos esos números, tú sabes. ¿Ahí es que le entrega el tema al cantante? No, no. ¿Cómo llega ese tema a la mano de ustedes? Estaba en un, estaba, había un, unas canciones que yo estaba buscando para el disco de Héctor. Entonces, Rubén tenía ese número y yo encontré ese número, le pega más a Héctor, tú sabes, es la historia de Héctor. Y así fue, yo se la pedí a Rubén y él dijo que sí. Tremendo exitazo. Maestro, la permanencia suya en el gusto popular. La gente lo admira y sigue su música a lo largo y ancho del continente. ¿A qué atribuye usted esa, esa pegada en el corazón del público, podríamos decir? Yo creo que es por el aspecto físico mío que yo arrastro las mujeres, si no me quieren ver. No, yo en verdad no sé, no sé, es una combinación de, me vieron crecer desde Chamaquitos. Si tú ves todos los álbumes desde los 16 años, fotos, ya tengo tanta historia pública con el pueblo. Y el repertorio que grabamos y Héctor Lavoe y Rubén y Celia y todo eso, me ha ayudado y gracias a Dios me mantengo vigente. La gente en verdad siempre me reciben bien chévere. ¿Qué opinión, la opinión suya de manera personal de la salsa que está haciendo en la República Dominicana? Tanto Sexapil, Michel y otros salseros dominicanos como José Alberto también ha hecho un bonito trabajo. ¿Qué opinión le merece a usted como artista? Bueno, y a José Alberto, muy bien. Nosotros no los conozco. Yo creo que el problema fue que la salsa se convirtió en una música demasiado rentable y comercial. Entonces cuando intervinieron las corporaciones y compraron todos los artistas, eso prohíbe la competición porque ellos no quieren que un artista pierda. Si todos son de ellos, entonces ellos quieren que todo el mundo gane y no hay competición. Y todo el mundo básicamente se rebaja en una fórmula la música. Los mismos arreglistas, el mismo sistema, las mismas producciones, los mismos productores. Y eso no era, la esencia de la salsa era que eran talleres del Bronx, de Puerto Rico, de Brooklyn, de diferentes sitios. Entonces, y que competían con unas ideas y unos conceptos bien diferentes, entonces uno al otro. Tú comparas la música de Tito Puente con la de Ricardo Rey o la mía, todos los sonidos eran bien diferentes. Los estilos estaban bien diferenciados. Sí, 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 es difícil escuchar una música, muchas veces es difícil adivinar quién es el grupo, qué orquesta es. Maestro, si usted tuviera la oportunidad de grabar con un artista dominicano, ¿cuál le usted escogería? Por nostalgia y eso, yo creo que me gustaría, antes de irme, grabar con Johnny Ventura. ¿Por qué, maestro? Porque en verdad lo conozco tantos años y nunca hemos grabado juntos, el tipo hasta fue padrino de mi boda, y en verdad me falta hacer un trabajo con él. Qué bueno. Maestro, por último. Y también con Juan Luis Guerra. Con Juan Luis Guerra, nuestra mejor carta de representación en el mundo. Maestro, me cuenta que usted sufre de diabetes, la salud suya, ¿cómo anda en sentido general? Bueno, yo creo que lo más que sufro es del ACE. ¿Eh? El ACE. Explíqueme eso. Que hace tantos años que nací, que... No, en verdad, yo creo que estoy bastante bien con un tipo de 58, puedo estar mejor, pero lo que en verdad me achocó a mí mucho en esta presentación fue que me tuve que madrugar demasiado anoche. Que me levanté a las 3 de la mañana y estamos en el trajín hasta de eso, entonces en verdad que lo sentí un poco. Pero, este, de todos modos, tocamos extra. Sí. Tocamos extra. ¿La diabetes no existe? No, la diabetes existe, pero la diabetes es controlable. Este, y también la presión alta es controlable. Si uno, este, se cuida y toma sus medicamentos y eso puede funcionar bien. Y los ejercicios. Los ejercicios, sí. No es malote, es realmente un artista que tiene un excelente sentido del humor. Hermano, nada, bienvenido a la República Dominicana, sabe que seguimos su música por mucho tiempo y le deseamos que se dé la vueltecita más por otro país porque aquí hay mucha gente que la admira. Bueno, muchas gracias y gracias a todos los dominicanos, en verdad, por esta, esta respuesta, esta bienvenida y de parte mía y de los muchachos de la orquesta, este, le doy una gracia. Señores, Willy Colón, Dagoberto en la Cámara, Luis Enríquez, nosotros continuamos. Gracias. 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 Gracias.